¡Muy buenas, Wargamers! En el vídeo de hoy vamos a ver al nuevo Fabius Bael, o como diría yo. Vamos a ver cómo Games Workshop podía haber hecho un gran proyecto, y puede que no haya salido así. ¡Nos vemos en un momento! ¡Hey Wargamers! ¿Cómo estáis? Max es de Mala Wargames, yo he visto el universo de Warhammer 40.000. Si queréis estar actualizado al día de todo lo que pasa en este universo, en el universo Is of Sigmar, todas las informaciones de la compañía Games Workshop, seguid con nosotros, seguidnos en el canal y estad atentos a todas estas noticias. Tenemos información acerca de, bueno, de lo que es esta figura en sí, lo que va a ser Fabius Bael, debido a que ayer, bueno, hicieron una charla acerca de lo que iba a salir del próximo Psychic Awakening, y también, aparte, hicieron la publicación de todo lo que sería puntos clave de este personaje. Y bueno, en mi caso fue un tanto un poco decepcionante. Voy a ponerme en situación, ¿de acuerdo? De toda la vida, Fabius Bael ha sido un personaje de novela, quiero decir, un personaje que ha influido muchísimo en la historia de lo que es la herejía de Horus, ha sido capaz de descubrir los secretos del emperador, de cómo hacer marines espaciales normales, los achaparritos normales y corrientes de toda la vida, pero bueno, ha llevado la misma carrera que Belisarius Kaul en lo que se refiere a descubrir, mejorar lo que es los marines, el poder, todo esto, y se pilló un cabreo muy gordo cuando descubrió que Belisarius Kaul le llevaba ganada de primeras, el cómo mejorar los marines espaciales con los primaris y demás historias, ¿vale? Vamos a ponerse en situación. Fabius Bael, por ejemplo, fue en que, transfundísticamente hablando, fue capaz de hacerse con el poder de un mundo astronave. Recordemos que los mundos astronaves son meganaves, tamaño mundos, ¿vale? De ahí mundo astronave, de los Eldars, ¿vale? De la civilización Kravura Eldari, que ese vehículo es básicamente es hueso espectral vivo, o sea que tiene el poder de la creación, por decirlo así, crear constructor, crear edificaciones, crear repararse, etcétera, etcétera, etcétera. Lleva al más espiritual, lleva a lo que es toda la historia de ese pueblo, y bueno, en fin, son los Kravos, son los Eldar, etcétera. Entonces, si consigues dominar eso, recordemos que ha sobrevivido a los Turcari, ha aprendido muchísimo a los Emónculos, tienen novelas muy interesantes acerca de él, se ha clonado, tiene ahí cientos de Fabius Bael por toda la galaxia haciendo locuras y demás historias, se le ha matado un montón de veces, que resulta que eran clones de él. No sé, puede haber descubierto perfectamente cómo hacer primaris, cómo conquistar, cómo hacer custodes, puede saberlo todo y sin embargo, bueno, pues tenemos toda esa duda. Cuando salió la figura de Fabius Bael, no voy a meterme en el tema acerca de por qué la ilustración no se parece en nada a la miniatura en cuanto a la cara, ¿vale? Sí, en el aspecto, la pose y demás, no voy a meterme ahí, pero sí que es verdad que sí, han mantenido un poco la estética antigua, lo de la cara es un despropósito, pero bueno, en fin, supongo que cuando tengamos la miniatura en mano, miremos a ver si es que a lo mejor fue el ángulo de la foto, el pintado, bla, 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 o si no, le cortas la cabeza y le pones otra, ¿qué le vamos a hacer? Eso tiene arreglo en algún momento para el que sepa hacerlo, ¿vale? Pero yo no entiendo a Worson en ese aspecto. Cuando salió esta miniatura todo el mundo se pensaba que venían ya los hijos del emperador, yo no, porque por trasfondo él sigue siendo un hijo del emperador, pero en fin, es odiado y repudiado por los de su misma clase, en ese sentido. Yo pensaba tres cosas. Uno, iban a mejorar todos los renegados, no sabemos información acerca de ello. Iba a ser una extensión de dos o tres semanas hablando de este Shiking Awakening, porque me parece muy importante también. Parece ser que la semana que viene salen prepedidos. O sea, que tendremos un artículo más de ellos a lo sumo dos, con un gran resumen, a menos que quieran dedicar alguna charla extra a ellos y artículos extra, no sé. Veremos a ver qué nos deparan las próximas semanas. Y luego que iban a mejorarle a él en reglas para que la gente lo comprara, porque a fin de cuentas hay un montón de miniaturas que necesitan todavía meterse en el Minerio 41, meterse en el plástico, meterse en el Y, y que le dan mil vueltas a Files Valley en cuanto a juego. Podrían haber ido a los corseos rojos y haber hecho a Auron Blackheart en plástico y se hubiera comprado porque sus reglas funcionan. Incluso Lucius, pero supongo que se van a esperar a cuando salgan a los hijos del Emperador. Te podrían haber sacado directamente a haber pasado de Files Valley y haber metido directamente cosas interesantes nuevas en la Death Guard, como nuevas unidades. No parece que vaya a salir nada de esto. Así que nos tiene un poco en vilo lo que va a pasar. ¿De acuerdo? Así que es verdad que están diciendo que es más que probable que la Death Guard reciba, pues yo que sé, llamémoslo casas de la plaga o casas del contagio o algo así, como lo que han hecho con los mil hijos, ¿vale? Pero no tengo ni idea exactamente cómo lo van a hacer, cómo lo van a diferenciar, cómo los van a mejorar, etc. Necesitan una mejora. Veremos a ver qué es lo que hacen. Y sin sacar miniaturas ni unidades nuevas, a día de hoy que sepamos, es muy complicado ello. Os voy a poner de otras maneras a nuestro riquísimo Files Valley para contaros lo que pasa y lo que yo hubiera intentado hacer para arreglarlo, pero bueno, ya sabemos que eso es otra historia. Y también supongo que por modo trasfondo lo que puede pasar con aquí el señor. Bueno, tenemos aquí el penúltimo de los Psychic Awakening, ¿vale? Lo que no es confirmado. En este caso va a ser Hermanas del Silencio, Custodes, Agentes del Imperio, Fabius Bael y la Dezgar, ¿vale? Porque ni siquiera es que Fabius Bael lleva un ejército de... de esto, ¿cómo se llama? Marines Espaciales del Caos Renegados o algo así. O su propia hueste. No. ¿Vale? No va a llegar por ahí. Bueno, ya sabéis que ha hecho su camino a través de toda la galaxia, se ha enfrentado incluso, ha entrado dentro de la... se ha acodeado con los hemónculos en Comorra, o sea que ha mejorado muchísimo sus skills de necromancia, de resucitación, de dolor, de mutación, de transformación, etc. La Guerra de la Araña es, se supone, puro trasfondo. Les ha robado a la Dezgar una reliquia antigua capaz de hacer lo que se supone una transformación, un poder de vida, un poder de Nurk, un poder especial de ellos, ¿vale? Y han entrado en la tela de araña para cazarles a los agentes del Imperio porque estaba... le estaban siguiendo. Pero es que también le sigue una flota entera a la de Dezgar. Vale, una flota entera al mando de Typhus. O sea, nuestro queridísimo colega. No voy a hablar acerca de la miniatura porque hemos dicho, si no ponemos la cara exactamente, que no es muy parecida a la ilustración que han hecho, pero sigue siendo una... se ha retorcido, feo, que se modifica y tal. O sea, lo que es la escena, la figura es cojonuda, ¿vale? Es muy evocando al antiguo, pero con un montón de mejoras nuevas. Perfecto. Bien. En cuanto a las estadísticas. Movimiento 6, impacto 2 o más, 3 o más de disparo, fuerza 4, resistencia 4, 5 heridas, 4 ataques, le dazo 9, 3 o más de salvación. O sea, a este tío se modifica, ¿de acuerdo? No tiene ningún sentido que me pongas fuerza 4, resistencia 4. O sea, es una mierda de perfil, ¿de acuerdo? El arma, el palito, su bastón, ¿vale? Te pego con el bastón, fuerza más 1, rending menos 1, daño 1 de 3. Cuando empatas a vehículos, hace daño 1 fijo. Vale. Bien, señor Bile, eres un mierdas en combate cuerpo a cuerpo. Bien, ya lo sabíamos, pero bueno. O sí, no, pero es que lo complementa con el cirujano, ¿vale? El cirujano te da 3 ataques extra, de fuerza 4, rending menos 2, daño 1. Escucha, Bile, no es por nada, pero si te hubieras implantado un servobrazo de un... de un... de un tecnomarine, ¿sabes? Por lo menos pegarías con fuerza 8 y harías daño 3 fijo. No sé, eres un... eres un inútil. Vale, el cirujano te da no hay dolor a 5 más y te permite recuperar un dado de 3 heridas por turno. Eso está muy bien, ¿vale? Eso de que se cure está muy bien, ¿vale? Además, ¿qué más te permite hacer? Vamos a ver qué más te permite hacer. Aparte, bueno, te permite sobrevivir mucho, tal, no sé qué, no sé cuántos. Otro par de manos. Vale, si tienes el acólito, vale, después de tirar el dado de 3 para verlas modificaciones a los soldados, puedes añadir o quitar un 1, con lo cual puedes modificar eso resulta en la tabla. Eso está muy bien, ¿vale? Está muy bien, pero hay que leer exactamente lo de la modificación. Hasta la fecha, la modificación de los soldados es que te permitía que elegías una unidad de marines espaciales del caos y tirabas en la tabla y los modificabas. Pero eran marines espaciales del caos, o sea, y además era aleatorio lo que podía pasar. Ahora, apagando el acólito, tienes un poco de modificación respecto a eso, ¿vale? Modificación respecto a eso está muy bien porque nos permite darle a ese estado que puede ser muy interesante, ¿vale? Pero bueno, veamos a ver exactamente. Uh, se nos están metiendo aquí mientras estamos grabando. Lo que nos dice aquí, por ejemplo, es que Vile puede promover sus habilidades de modificar infantería, puede ser un gran añadido a las fuerzas de la ética Starters y espera a ver lo que hacen las creaciones de Vile, ¿vale? Porque estamos hablando, estamos teniendo en la siguiente semana y se haremos un vistazo a todas las creaciones de Vile. Así que no dudéis en coger vuestra caja de marines espaciales del caos para dichos experimentos. Bien. Vamos a matizar varias cosas con aquí el colega. Bien. Lo primero del todo es lo que antiguamente se llamaría un apotecario del caos. Bien. No tienes tirada de salvación por armadura invulnerable. Vale. No te ha modificado el que puedas modificar otra cosa que no sean marines espaciales normales. ¿Vale? Bien. Modificaciones. Ojo, ¿eh? Leer. No os lo pongo en pantalla, pero más uno la fuerza hasta el final de la batalla. Más uno la resistencia hasta el final de la batalla. Más uno el ataque hasta el final de la batalla. ¿Vale? Y esto es modificable en un D3 por aquí el colega. O sea que te facilita eso. Bien. Problemas. ¿Qué leemos a esto? Pues es muy sencillo. Ahora, pagando el acólito, puedes poner exactamente lo que tú quieras, que me parece cojonudo en ese aspecto, pero sigues poniendo solo a marines espaciales del caos. Tropa. Táctica. No se puede poner a Berserker de Corne del códex Heréticas Tartes porque recordemos que los códex Heréticas Tartes, o sea, Legión Alfa, Guerrero de Hierro, Legión Negra, etcétera, pueden tener marines ruidosos aunque no sean tan buenos como los otros, marines de plaga, o sea, sí, marines de plaga aunque no son tan buenos como los otros, Rubricae aunque no son tan buenos como los otros, o Berserker de Corne aunque no son tan buenos como los otros como opciones de tropa élite. Y a esos, o a los exterminadores, o incluso unos puñetores arrasadores, bueno, arrasadores no tanto pero todavía, hostia, joder, ahí sí, mejorame esos personajes, incluso yo qué sé, un héroe, un príncipe demonio estándar, un señor del caos estándar, ahí sí, ahí sí podría interpretar que metas esta miniatura. ¿Qué pasa? Pues que de momento a menos que nos digan de repente con lo de las modificaciones y demás historias en la próxima semana que van a hablar de ello, van a hablar de ello, pues, sinceramente esta miniatura es un fracaso. Es un fracaso en el nivel de reglas. En España es un fracaso también en el nivel de trasfondo porque hay cuatro, con esta van a ser cuatro o cinco novelas publicadas todas en inglés, con lo cual mucha gente en castellano, a menos que se haya puesto a leer Wikihammer, se haya puesto a leer traducciones hechas y demás, no han visto novelas propias de Fabius Bael, han visto novelas en las que Fabius Bael ha participado en Energía de Horus. En Energía de Horus sí se ha visto a Fabius Bael, pero, coño, han pasado ya 10.000 años. Entonces, ¿quién va a comprar esta miniatura? Aquellos que quieran hacer un buen trabajo de pintura, aquellos que son fanboys y se van a comprar todas las miniaturas sí o sí, tal, por coleccionismo, etcétera, etcétera. pero a nivel de jugabilidad narrativamente hablando no es para tirar cohetes y competitivamente hablando no queda en ningún sitio. No sé si es que yo no he visto algo, ¿vale? Y si no he visto algo, por favor, dejádmelo en la descripción. Si me perdí algo en la entrevista, dejádmelo en la descripción porque yo, sinceramente, no... Yo esperaba mucho más, ¿vale? Esperaba mucho más. O sea, si el libro se supone que va referente a... narrativamente hablando de que pasa algo en Cadia, pasa algo con los agentes imperiales, pasa algo con los custodios, pasa algo con Favios Bael, pasa algo con la Death Guard, debería estar reflejado en reglas. Veremos a ver cuando termine salir todo esto si está esa modificación. No quiero extenderme mucho más, por favor, dejadme en los comentarios lo que hemos dicho y si queréis ver el resto de vídeos pues os aconsejo que echéis un vistazo al resto de listas de reproducciones. Como siempre, muchísimas gracias a todos los que apoyáis en el canal, todos los que están por aquí en estas grandes listas y si estáis viendo YouTube pues os debería aparecer por aquí algún vídeo sugerido, alguna de esta reproducción y también nuestros botones de acción. El Patreon, nuestra mervesía de YouTube y también si compráis en Amazon los links de afiliación que encontraréis abajo en la descripción. Si vuestra tienda amiga no existe y compráis a tiendas alternativas como Element Games, Goblin Gaming o Wayland que os ofrecen hasta un 25% de descuento comprando en Precio Pounds y demás historias tenéis abajo también los links de afiliación y apoyáis al canal. Gracias por todo gente y nos vemos en futuros vídeos. Espero que más información acerca de la Guerra de la Araña y sobre todo más importante actualizaciones de la Death Guard que falta les hace y falta nos hace para tener otro ejército más del caos competitivamente hablando libre de jugar solo y darle caña al trasfondo. Gracias por todo gente y Happy Wargaming ¡Hasta la vista!